para poder emitir su voto. Nosotros lo vamos a acompañar en estos momentos. En el transcurso de su paso ha venido saludando a todas las personas a su paso. Nos indican los vecinos que ya habían organizado para que él pueda ingresar. Lo acompañamos nosotros hasta la mesa número 3, que es el lugar donde va a emitir su voto. Acompañamos a la gente que ha venido, lo ha traído desde su domicilio. Nos indican que él vive a unas cuadras de este recinto electoral. Bastantes personas que han venido a observar la votación de Chi Yun Chung. Ingresa en estos momentos. Buscamos la mesa número 3 para que él pueda ingresar al recinto electoral, a la mesa exactamente, y pueda emitir su voto como corresponde. Recordemos que la votación habilitada para todas las personas es hasta las 5 de la tarde. Y aquí está, hemos llegado hasta la mesa número 3. Es aquí donde va a emitir su voto. Nosotros observamos como el candidato presidencial de frente para la victoria llega hasta la mesa 3 para poder registrarse y posteriormente emitir su voto. Ahí está mostrando su carnet de identidad. Le muestran la papeleta. Posteriormente se le entregan para que él pueda ingresar al aula que corresponde y pueda emitir el voto. Lo esperamos unos minutos al candidato de frente para la victoria. Mientras él emite su voto, a la salida ha indicado que va a realizar una entrevista con los medios de comunicación que han venido a acompañarlo. Ha llegado junto a su esposa, a su familia. Ahora sí, sale Chi Yun Chun del aula de la mesa 3 luego de haber emitido el voto. Ahora sí, lo observamos. ¡Gracias, bendita Bolivia! ¡Gracias! Un poquito allá iremos a conversar. Iremos a conversar a visita. Vamos a tomar un poco de distancia para que podamos nosotros conversar con él mientras termina de firmar la papeleta que le van a entregar en estos momentos que es la constancia de la votación que él ha realizado hace instantes, nada más. Posteriormente, él hablará con nosotros en esta jornada electoral que según la policía ha sido bastante tranquila. No se han registrado incidentes. Ahora sí podemos conversar, por favor, candidato. Sí, ahí sí. Un candidato a emitir. Ándale, ándale, ándale. Ya. Un candidato a decir palabras. Ahí la tengo, una tengo. ¿Cómo un ciudadano más acaba de emitir su voto, doctor? Así es, como un ciudadano boliviano, he cumplido mi derecho y mi obligación ciudadana. El voto significa transmitir y trasladar mi confianza a la persona que uno va a gobernar el país. Mi parte de mi derecho, ciudadano, se transfiere a esa persona. Por lo tanto, el voto es un derecho y es propio y nadie le puede quitarlo. Por lo tanto, es un derecho que cada uno de los bolivianos que lo tenemos, es la libertad que Dios nos ha dado desde el momento de nacimiento, lo cual nosotros tenemos hasta el día que Dios nos lo llame a su presencia. Entonces, hoy día, cada uno de nosotros nos hemos practicado nuestra libertad, hemos practicado nuestro derecho y otro que mi persona, derecho de ser elegido también por parte del pueblo boliviano. Entonces, lo que queremos es que haya la paz, haya la tranquilidad en el país y que gane el quien Dios lo asigne, que realmente la persona que ame a Bolivia, que realmente quiera entregar y quiera servir a Bolivia y no ser servido de Bolivia como siempre ha caracterizado. Y todavía tenemos unas horas. Lo llamo a la voto consciente, a la conciencia. No porque la persona del lado tiene que decirte, intimidarte o quiera quitar lo que es tu derecho de elegir la persona que usted quiera, lo que en tu conciencia dice que es lo mejor para el progreso del país, para la unidad de los bolivianos, para que prevalezca la justicia, el progreso y la competitividad internacional que tanto lo necesita cada uno de los bolivianos. ¿Cómo evalúa hasta este momento la jornada electoral? Jornada electoral, por hoy día, digamos, no se ve el conflicto, pero obviamente hay varias observaciones que vengo manifestando en toda esta campaña que en realidad el Tribunal Supremo Electoral ha sido tal vez muy rápido en decidir en eliminar lo que significa Sistema TREP, pero también muy tarde, o en otra palabra, no lo tomé en cuenta todos los reclamos que venimos aclarando o insistiendo en su aclaramiento al respecto lo que es participación de algunos partidos políticos. ¿Qué es la desconfianza? La confianza en sí, mire, esa pregunta es bastante difícil. Yo estoy participando como mi derecho ciudadano y mi obligación ciudadana, pero otro lado es la confianza, en realidad tendremos que ir viendo cómo va la cosa. ¿Hay credibilidad en el Tribunal Supremo Electoral también? Por esa razón, o sea, el hecho de que elimine el sistema TREP día de ayer, digamos, y que hoy día tenga, o direpre, ¿no?, y tenga que estar en día de hoy así en forma manual y teniendo tanto tiempo que podía haber arreglado la situación y que noche en la mañana se cambie de opinión, es total irresponsabilidad. Y por otro lado, el Tribunal Supremo Electoral no cumplió en que los candidatos sean inscritos en una forma correcta. Uno, partiendo de su cumplimiento de su propio estatuto interno del partido. Segundo, lo que es la ley electoral de los partidos políticos en hacer sus coaliciones o su convenio interpartidarias. Tres, como partido político se ha cometido infracciones, entonces no han pronunciado en ningún momento si eso corresponde o no entrar a esta urna electoral nacional. Por otro lado, lo que es la seguridad internacional, de los juicios internacionales que han presentado a la Haya, o lo que es el fraude electoral del año pasado, y de misma manera, si hubo golpe de Estado o no, tampoco lo han sido aclarados. En otras palabras, lo dejó con muchos remoles en medio lo que es esta urna electoral como estamos entrando. ¿Es una elección con muchas observaciones entonces, doctor Chin? Existen demasiadas observaciones, ¿no? Pero lo que queremos es, ante todo queremos la paz y la tranquilidad y que trabaje la parte de la Fiscalía y la Justicia. Eso es lo que queremos. O sea, de nada vale proclamar o protestar una justicia, pero en medio de la convulsión. Piere de sentido también eso. Lo que queremos es que haya la paz, haya la tranquilidad y que no haya incendio, no haya matanza, ni tampoco, ¿no?, algún tipo de opresiones unos a otros. ¿Las expectativas qué se tienen? La expectativa de Frente para la Victoria y por parte de nuestro candidato, estamos siempre igual, siempre dispuestos a servir para Bolivia y que si es que Dios mediante entramos al gobierno, bien, viene nuevo día, nuevo panorama para Bolivia, Corea del Sur está listo, hemos recibido muchísimas llamadas telefónicas, muchos mensajes de apoyo, tanto de los cristianos, también de los empresarios, y de misma manera a nivel nacional estamos mucho mejor organizados que anterior elección que hemos tenido, ¿no? Entonces, existe buena expectativa, solamente que, ¿sí?, el resultado que salga, realmente que haya la transparencia, que no haya confusiones y que haya la paz en el país. ¿Por qué? Si el gobierno que entre en medio de la convulsión y pelea, nadie va a poder gestionar el país. Eso no es... O sea, en otra palabra, convulsión social no es lo que desea el pueblo boliviano. Todo el pueblo boliviano, y los partidos políticos han participado en esta elección para que haya la paz en el país. ¿Se atiendan para hoy? Gracias. Bien, hoy día vamos a esperar hasta las seis de la tarde y después vamos a juntarnos en casa de campaña, esperando cómo va el conteo, y de misma manera, también felicitar a cada uno de los hermanos y hermanas que ha apoyado en nuestra campaña electoral, agradeciendo a Dios, sea el resultado que sea, nosotros estamos agradecidos a Dios siempre, hacemos con gozo y alegría de poder haber aportado, aunque sea un granito de arena, un ladrillito para en favor de Bolivia, y de misma manera, por la unidad de nuestros ciudadanos bolivianos, en soñar, en proyectar, y de misma manera, en creer unos a otros y confiar en esta lucha por el bien de Bolivia. Así que, Dios mediante, entramos al gobierno, bueno, abre nuevo episodio para los bolivianos. Gracias. Ahí están las palabras del candidato presidencial de Frente para la Victoria, Chi Yun-Chu.